Comando de Salvamento de El Salvador celebró sus 58 años de fundación junto a su personal y se comprometió a continuar asistiendo a los salvadoreños en momentos difíciles. La entidad humanitaria Comando de Salvamento celebró a lo grande los 58 años de fundación junto a su personal que siempre está dispuesto a prestar auxilio a quienes lo necesitan. Porque Comando de Salvamento tiene un espacio en la historia del país y tiene un espacio en la mente, en la memoria y en el corazón del pueblo salvadoreño. Algo que en Comando siempre hemos buscado es que todos nuestros compañeros y compañeras tengan el espíritu de servir a la comunidad, dar todo por el todo. Comando de Salvamento es una institución que cuenta en la actualidad con más de 2.000 elementos y 30 seccionales a nivel nacional y a lo largo de sus 58 años ha atendido a miles de salvadoreños que han estado en situaciones difíciles como terremotos, inundaciones, fuego cruzado, accidentes de tránsito y otros percances del día a día. A veces nos sentimos mal de ver que hay fallecidos, las familias de los dolientes, de las personas que tanto atropelladas como a veces atendemos personas de muertes naturales, enfermedades naturales que hay que trasladarlas de las casas a los hospitales y esa es nuestra labor, pues estar en esto, al servicio del pueblo. Bueno, hemos cubierto muchas emergencias, de igual manera muchos antecedentes. En esta oportunidad, pues, tanto terremotos, inundaciones, deslaves. De igual manera, pues, hemos acudido a diferentes países a capacitarnos, así como también llevar ayuda humanitaria. Durante el convivio recordaron algunos hechos que han marcado su existencia al tratar de salvar la vida de otros. Tenemos dos que han impresionado, que fue la muerte de una compañera que por hacer rescates, pues, falleció en la Riviera de Ríos del Guate, logró salvar a unos menores, más no así la vida de ella. Pues, lo que me marcó mi vida fueron los terremotos en las colinas, creo que se acuerda, en las colinas. Nosotros fuimos ahí y nosotros íbamos a otra emergencia, ¿verdad? Y cuando nos hablaron, nos fuimos para ahí, pero nosotros no vimos nada, o sea, todo estaba soterrado, no había nadie. En el marco del aniversario de su fundación, el personal de esta entidad renovó su compromiso con la sociedad para continuar brindando auxilio y tratando de salvar la vida de los salvadoreños en momentos difíciles.